A esta hora de la mañana sí puedo confirmarles que el Ministerio Público investiga una presunta visita no advertida o no autorizada que se intentó hacer al ex Procurador General de la República, ahora interno, Jean Alain Rodríguez. Como saben, el ex Procurador General de la República está siendo procesado, está bajo prisión y hubo que hacerle unos análisis médicos. Hasta allí llegó una mujer que inicialmente no se identificó, algunos le han identificado como una funcionaria de la Escuela del Ministerio Público, específicamente su directora. No obstante, lo que sí hemos podido confirmar y les puedo decir es que hay una investigación abierta por parte del Ministerio Público para determinar qué fue exactamente lo que pasó. Algunos de los agentes de seguridad que estaban custodiando al ex Procurador requirieron que se identificara. Debo decir que esta es una unidad élite de toda la institución, el nuevo modelo penitenciario. Es la unidad para el traslado de internos de alto riesgo y se ve, parecen de élite, efectivamente. Y hay incluso unidades que supervisan lo que pasa, todo lo que sucede debe ser reportado. Y fue en esas circunstancias que se produjo el incidente que ustedes van a ver ahora. No, búsquelo, búsquelo aquí. Venga a buscar. Entonces, ¿quién es usted, señora? Venga a buscar. Pero, por favor, dígame quién es usted. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién es usted, por favor? Excelente, ya tengo su cosa. ¿Quién es usted, por favor? Voy al baño y de nuevo. La periodista Altagracia Salazar dio a conocer este video hace dos días y posteriormente recibió la información por parte de las personas que lo vieron porque inicialmente ni los miembros del personal de seguridad sabían exactamente de quién se trataba pero ha sido identificada como la directora de la Escuela del Ministerio Público. Hay una investigación en este momento. También hay un dato relevante y que habría que determinar las circunstancias de qué se adujo cuando hubo ese acercamiento al área donde se encontraba el ex Procurador General de la República. Según los datos que tengo, ella nunca llegó a estar en el mismo espacio aunque se procuró pasar, eso no ocurrió. Lo que sí preocupó y parece preocupar es el hecho de que se intimide a los agentes con usted no sabe quién soy yo, su fotografía queda registrada, lo estoy grabando. Entonces los agentes al mismo tiempo estaban grabando. Algo que ya se ha anunciado, por ejemplo, que va a ser siempre la policía. Pero bueno, ¿cuáles fueron las circunstancias? ¿Qué fue lo que se dijo? Porque tengo entendido que incluso el Ministerio Público está indagando si en algún momento parte de esa escolta recibió una información de que se iba a hacer algún tipo de inspección por parte de la Procuraduría General de la República. Todo rarísimo, todo rarísimo, evidentemente. Raro el encuentro este. Y yo creo que en cierto modo constituye una alerta porque nuestro sistema penitenciario, en sentido general, estamos poco habituados a tener gente de altísimo perfil. Y es evidente que el ex Procurador General de la República, por el puesto y las tareas que tenía, que desempeñó, es un interno de muy alto perfil. Y en ese sentido, hasta por su propia seguridad, nadie que no esté autorizado puede pasar, no importa la historia que se haga, no importa cuánto se pueda decir que quien sea, o sea, nadie debería pasar. Y eso es importante porque si hay algo que conculca la autoridad de agentes en la calle, incluso nos lo hemos vivido muchas veces, cuando le dicen a alguien, usted no sabe quién soy yo, entonces la gente se puede intimidar. Y para que la gente no se intimide, aquellos que tienen a cargo la custodia y seguridad de todas estas personas que están entrando por estos días al sistema poco habituado a tener gente de alto perfil, porque nosotros tenemos, lo más alto perfil que teníamos aquí era la gente acusada de narcotráfico, pero digamos que del sistema político, exfuncionarios, este país está poco habituado porque no había casos como ese caso. Si este es un país, como casi todas las cárceles nuestras en América Latina, llena de gente, ciudadanos comunes, por diferentes tipos de delitos, pero el delito de corrupción pública, ustedes saben que eso aquí brilló por su ausencia. De modo que es importante. Vamos a estar pendientes, si le puedo confirmar que hay una investigación en ese sentido. Los datos, digamos, que iniciales son muy pocos. Sí quedó para la constancia este video y como les digo, vi inicialmente a Altagracia difundirlo y comentar sobre el mismo por la identificación que la gente de inmediato hizo. Pero posteriormente sí pude obtener la información de que hay al menos, yo diría que dos investigaciones, porque el sistema también penitenciario abre la propia en torno a cómo fue que se operó, qué fue lo que se hizo, qué pasó con los agentes. Todos tienen que dar su testimonio. Lo mismo que la Procuraduría General de la República, su inspectoría, que realiza una indagatoria en ese sentido. Estaremos pendientes a ver qué fue lo que ocurrió exactamente y digamos que esto podría ser, más que nada, una alerta para los días por venir. Vamos a la pausa y regresamos de una vez.